Miren, estamos haciendo la chichigua de José porque Saulo sin querer se la dañó. Y vamos a ver qué es lo que pasa. La hija ya se de todo. Está muy barco. Mira allá. Muy barco. Vamos a ver qué es lo que es, miren cómo se ve el ambiente. Bárbaro, miren qué lindo, mi gente. Vamos a ver al final qué pasa cuando termino la chichigua. Vamos a ver, a ver, recolectando funda porque estamos muy lejos aquí de la civilización. José subió al lader, se te va ahora. Miren ahí, vamos a ver. Primero que le dicen que no rompa las hundias, rompe. Imagínate, vale. A la chica, no se puede ser chiquita así. Vamos a tener que montar a ver si hayamos una funda a atrapa. No, 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 no. Ay, 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 mi gente, oigan cómo se escucha esa. Cállete, cae ahora. Ay, se fue para abajo. ¿Cuál? La tuya. ¿Cuál, amigas? ¿Qué te robé? Ay, mi gente, la que no se me ha ido a la policía. El dios ni lo queman. ¿Lo sabes? Ay. Te cortó, cuidado. ¿Qué, Manuela? Te quema. Bueno, vamos a ver qué es lo que es, man. Den su like, comenten. Activen la campanita de notificaciones, qué es lo que es, para que no tengan activo. Déjase la que la vaya volando, Saulo. Sí, dársela primero. Ven, ven, José, vuelo a tu primero. Ay, mi madre, ve, gente, la brisa que hay aquí, no es chiquita. Miren cómo que se ponen esas chichigas. Se atrapó de una vez, anda la porra. Se quedó atrás. Saulo, cuidado. Se le quedó a Saulo de la atrapada, mi gente. Se les apujó un niño en el aire. Miren qué es lo que es, mi gente. Aquí la brisa que hay, no es chiquita la brisa que hay. Parece que le pesa a Saulo, oíste. Eso es lo de Choroyo. Miren aquel. Mira allí ahora, vale, pero algo por la patria, corre que nunca va a subir. Ayúdalo. Saulo, se le quedó la de Saulo abajo, mi gente. Ahora sí, es que aquí es difícil de volar, oíste. Aquí es difícil, difícil. Esto es un reto aquí para nosotros, mi gente, talomita. Que la brisa es muy fuerte. Mira, es ninja la chichigua ahora. O esa porra, oíste. La chichigua es ninja. La chichigua. Lo tiene de relajo, vamos, wey. No, 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 no. Tienes que ponerle la brisa, vale. No, tendrá. La de Saulo está por ahí para allá, se fue. ¿Está bien? Cayó. Ah, mira, en timimito. Tienes que quitarle las unas unas transparentes y ponerle pendones de aquí arriba. Va a tener que hacerlo así. Miren qué lindo, vale, mi gente. Aquí esta brisa ahí le da durísimo. Miren, Josué se fue porque la chichigua de él está dañada, pero que no traemos fun. No te deben. Y le estamos diciendo que vuelve la de Saulo y él no quiere. Entonces, ya no hay cosa de uno. Es él. Vamos nosotros entonces a hacer la batalla. Vamos a ver dónde caen las chichigua. Que es un enredo, miren ahí, que caen a cada rato. Miren qué locas, mi gente. Bárbaro. Se ve todo aquí, mira, donde la chula hizo lo que hizo a la vez. Si tú no te fijas, la chichigua está, mira, volando sola ahora. Está la chichigua por ahí para abajo y tú aquí tranquilito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!